Música Vos recién dijiste algo, nunca, y yo también lo dije, no hay ni habrá y sí, porque te vinieron a buscar para que vos castinees a la nueva bebota y terminaste siendo vos la bebota en el espectáculo de vos pero porque en este caso no buscaron como buscaban en esa época una chica joven y sensual en este caso se buscaba el recuerdo, por ahí pasaba la cosa porque en realidad chicas para ser un personaje de bota hay dos millones pero no iba a ser vos el tema que no iba a ser, no porque ellas no sirvan sino porque acá se trataba de un recuerdo de la química que había Adriana Brozky, la bebota y Alberto Olmedo, Javier Portales y demás todo el elenco exactamente Adri, si uno se mete un poquito en tu historia vos lo has dicho y por eso me animo también a conversarlo si no querés lo dejamos pasar de largo uno imagina una familia como muy liberal y demás y todo lo contrario, vos has contado por ahí que tu familia, tu mamá como que era muy estricta que si no levantaba ella el tenedor de la mesa no se podía levantar ninguno no, 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 en la mesa no se comía hasta que ella no se sentaba no se empezaba a comer hasta que ella no empezaba a comer era todo muy estricto, muy de hacer esto, hacer lo otro era la educación, yo no sé si de esa época pero si pasaba en mi familia porque yo no puedo creer que en esa época todo fuera de esa forma bueno, bajo tu contexto era así en mi familia era así o sea, no se opinaba, no se podía hablar, no se conversaba de eso no se hablaba, ni de eso, ni de aquello ni de, no se hablaba de nada en mi casa era un régimen estricto de casi, este, parecíamos un ejército mi hermano y yo ¿y cómo pasaste al otro polo? al otro polo quiero decir esta cuestión explosiva de decir lo que uno piensa de mostrarse como uno quiere y no esperar la orden ¿y cómo cayó en tu vieja? vamos a tu mamá, que la nombraste no, lo que pasa es que ¿lo vivió con naturalidad? mira, lo vivió con naturalidad porque yo traté de comprender de comprender que es lo, siento que es lo primero que uno tiene que hacer en la vida para lidiar con situaciones fuertes y no tan fuertes también pero en este caso tenía que comprender porque era mi mamá porque fue la persona que me dio la vida y porque fue la persona que hizo lo que pudo ¿entendés? ahora, de ahí en más con el resto del mundo yo tomé otra actitud o sea, de hecho, cuando o sea, yo tengo dos hijos y con mis hijos hablé de sexo, droga, abuso sexual de sida, de todo lo que te puedas imaginar desde muy temprana edad acorde a la edad de ellos ¿entendés? o sea todo lo que no había hablado todo lo que yo no había hablado todo lo que lo que no había pasado ya de chiquita sabía que eso yo no lo iba a hacer nunca es que yo digo que uno trata de no repetir los errores que cometieron nuestros padres con nosotros probablemente tenga otros seguramente seguramente pero aprende de esas cosas y dice no, esto no lo voy a hacer voy a hacerlo de esta otra manera no, seguramente y además para mí era muy es muy importante y hoy también a pesar que son ya grandes el tema de la comunicación y hablar de cualquier cosa ¿no? y y es mentira para mí ¿no? porque no quiero decretar nada porque no soy quien para hacerlo pero siento que uno puede ser mamá y puede ser amiga lo que pasa es que uno tiene que tener el timing y la muñeca para ir zigzagueando y llegar al objetivo bien ¿entendés? pero podés ser mamá y podés ser amiga y bueno si vos lo conseguiste y fue tu límite y te sirvió está buenísimo Adri ¿dónde quedó volviendo a tu fase profesional la bailarina clásica que querías ser? ay que no lo sé ¿dónde está? ¿dónde está? no sé no sé no sé dónde está pero fue mi sueño y bueno lamentablemente no ¿dejaste la escuela también por eso? sí dejé la escuela porque no tenía un mango tenía que trabajar porque en mi casa no había plata ir al colegio significaba mucho dinero ir al colegio era estar todo el día en el colegio no a la tarde o a la mañana tenías bachiller a la mañana danzas clásicas a la tarde danzas clásicas no eran solo danzas clásicas era francés dibujo piano solfeo cultura de la música historia del arte eran 5 millones de 12 materias más entonces tenías que salir con carpetas así con lápices con zapatillas para gimnasia y zapatillas de punta para otra cosa y 150 cosas que mi mamá no podía hacerlo mi mamá trabajaba tenía un sueldo normal como para bancarnos a nosotros y nada más así que bueno me puse digamos los pantalones y dije no acá hay que laburar y bueno me puse a trabajar y a ayudarla como podía ¿y qué hiciste? de todo de todo de todo de todo lo que podía hacer porque en esa edad son muy pocas cosas las cosas que podés hacer yo era chepibe en todas partes o sea donde me metía ¿qué necesitan? bueno yo llevo esta carta yo llevo en esa época yo hago escribía a máquina así porque no tenía idea de nada pero lo hacía con tal de tener mi sueldo de ganarme la guita hacía lo lo máximo que podía ya Gracias.